Son las 5 de la tarde y ya llegó la comida de la mona de hoy domingo 21 de marzo de 2021. ¡Mona! ¡Mona! Está un poquito confundida. ¡Mona! Hay que señalarle para que ya pueda llegar. En la mona este domingo 21 de marzo de 2021, 5 de la tarde y ya vamos a dar la comida para la mona que no le parece. ¡Venga! ¡Coma! Vamos a dar la comida, vamos a dar el frío. ¡Venga pues, venga! Ahí es el río. Este día está muy crecido, por lo que le tiene miedo. El perro detrás de la mona. ¡Venga para comer, bonita! Su comida porque ya usted ya almorzó. Dándole la comida pues a la mona y el perro viene detrás de ella que le ha estado asustando. Sí, lo voy a decir y te llevé para donde entero. Dándole comer a la mona y aquí está, voy a iniciar el otro partido, el campeonato de banquita de futbolito acá en el panseño. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.